¡Bien! ¡Y si perro! ¡Ay, sería un brazo! Hoy no me paran sus discutos, ni esa cara de suelto, ni esos ojos que disparan. Y mis felicidades de este palo, y si no lo fuera, ya lo canta y a otro fallo. Y diga, diga, que traigo un saco de risa, y diga, la vida, 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 la vida. ¡Bien! Que no, ya le digo que no me paran sus sandeces, y si te gritan mi cara, tú no me vas tus indioces. Sí, 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 sí. La tono en risa que vengo sin prisa romperme la camisa, que es la urla única que tengo, no, 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 no. Y diga, diga, que traigo un saco de risa, y diga, diga, que traigo un saco de risa, y diga, diga, que traigo un saco de risa, y diga, diga. ¡Vamos! ¡Viva la vida! 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 ¡Una caraquina!